¡Adiós! ¡Adiós, amén! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el día! ¡De la devoción matutina! ¡A mispa casan los patrones, huiracochas y autoridades! ¡Gracias por ver el video! ¡Soy por ver el video! ¡Buenos amigos! ¡Gracias por ver el video! ¡Soy por ver el video! ¡Patrones! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ humor! ¡Suscríbete alzame? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a diaretocs! ¡Gracias a diare Magras! ¡OER! ¡H Compositions del consejo preponderante! ¡Sí! y que el trabajo para la gente necesita la vida natural para mejorar la vida para que trabajes con nuestros hijos y cuida la vida de los niños para que puedan ver los niños de ellos y para que los niños de los niños como una mujer de nosotros Yolo puede derramar, le pago contigo del parceño que easy con mano que d isso procederá a la tierra, de que el sismo befia, que le ilus IO y digité por el arbitrio地. El segundo modo daaryumbre y exprimir la tierra. El espíritu ese espíritu sedirecta. Parla payana, haku no ganchi, chegan kana, kuska, runa masin chihuan, sierbon chihuan, niaupahman yoxispa, kumplina chistiyan, diuspah misión ninta, predikazpa, diuspah evangeliunta. Kaya suya saigi, ama falta echu.